Leonel Fernández, candidato del Partido Fuerza del Pueblo, ex presidente de la República en tres ocasiones, se nota triste, se nota cansado y sobre todo presionado. Ahora, siento que ha llegado el momento de pasar la antorcha, siento que Leonel ya debe ceder el espacio, siento que ya Leonel Fernández debe salir del escenario, se ve como una figura ya vieja. Creíamos que en este proceso electoral que finalizó las elecciones municipales, Leonel iba a salir con una mejor proyección, su entidad política iba a salir fortalecida. Eso lo pensamos todos, pero no fue así. La fuerza del pueblo quedó en un lejano tercer lugar, sacó menos alcaldes y juntas distritales que el Partido de Liberación Dominicana y el PLD se consolidó, aún con la migración que ha tenido en estos últimos meses, aún con las precariedades se mantiene firmemente en el segundo lugar. En la vida hay que aprender a tomar señales. Leonel ya debe tomar esta señal y tiene que salir del escenario, debe salir del escenario con fuerza, con dignidad, con la frente en alto y ceder la antorcha. Yo entiendo que este es y debe ser el último proceso electoral de Leonel Fernández. Esta será su última participación en política. Leonel tiene 70 años, tendrá 74 para las elecciones próximas o 71, no mal recuerdo. Es decir, debe dar la oportunidad a otro, debe salir del escenario. Creo que es lo mejor, retirarse con dignidad. Ese es lo que más le conviene. Se ve triste, apesadumbrado, viejo, rezagado, minimizado. No es el Leonel de otros tiempos. Ya esta es la señal, debe salir del escenario.